¿Qué hay? ¿No te digo yo a ti? Ah, porque yo ponga el respeto a los panas tuyos. Que si ellos quieren guerrear, si ellos quieren hablar mierda, que hable mierda de otra persona que no sea mía, porque la mayoría de ellos ni estuvieron, ni Joey, ni Helio Mafiador, ninguno de ellos estuvieron, ninguno, ninguno. Todos están corriendo por el poque gacho. ¿Pero estuvieron cuándo? Cuando yo salí de la prisión, cuando yo salí de la prisión, ahí tengo el poque, cuando yo salí de la prisión, Tú tienes mi teléfono, ¿para qué tú sentas mierda? Que si tú tienes mi teléfono, ¿para qué tú sentas mierda, cabrón? ¿Pero qué? Porque tú permites que la gente tuya esté publicando mierda. ¿Qué mierda, cabrón? ¿Qué digo yo, Joey? Lo que puso Helio. ¿Qué puso Helio? Que a mí hay que montarme, que no sé qué, que esto, que lo otro, papi. Si Lua le está tirando, mandalo a poner Lua, ¿por qué pon de mí? ¿Por qué me tienen que meter a mí? Porque Lua me mete a mí. Claro, a nadie, a él le está tirando a nadie, cabrón. Él no te está tirando a ti, cabrón. Eh, eh, ok, listo. Te estoy diciendo la verdad, a mí no hay que, tú sabes que te... Maricón, deja de eso, cabrón. Eh, tocuyola, yo estoy harto de decir por todas las redes. Yo estoy harto de decir... Yo estoy harto de decir por todas las redes que tú escribes, que yo escribí contigo, pero que tú escribes, que quizás tú pudiste haber montado tu carrera solo, y quizás yo pueda haber hecho la mía sola, pero así no pasó. Que tienes la capacidad, así la tienes. Pero así no fue la historia, así no fue. Yo no estoy quitando el mérito, yo no estoy quitando el mérito a ti. O sea. Tú eres capaz de hacer la vida en todo el mundo. Está todo bien. ¿Y por qué cuando hablan de las tiraderas te quedas callado, cabrón? De las tiraderas que me he quedado callado, cocuyola. Claro, las tiraderas he montado yo solo, cabrón. Estamos hablando, papi. Estamos hablando. Estamos hablando. Que si tú me quieres llevar hasta allá atrás, el deseo tuyo es llevarme hasta allá atrás, pues vamos entonces a hablar de por qué yo terminé en Rockweiler. ¿Cuál fue tu actitud? ¿Quién fue el que estuvo mal? ¿Quieres darle hasta allá? No, no vale la pena que le deje hasta allá. Pero si le damos hasta allá, te estuviste mal, si te estuvo. ¿De qué carajo tú hablas, cabrón? Yo estoy hablando de las tiraderas. ¿De qué carajo tú hablas? Ah, no, porque tú le das hasta atrás. Hasta donde te conviene. Hasta donde te conviene. Yo no quiero estar contigo. Yo no quiero joder contigo, brother. Pero los tuyos hablan despectivo. Yo, güey, yo, güey. Yo, güey, debajo de ese cielo se la tengo a apuntar. Mira, maricón, una caga de madre a Kendo. Una caga de madre a Kendo. Le costó algo a alguien, en serio. Yo voy a dar la madre a ti, cabrón. No, no, pero se los permitan los tuyos. Oye, yo voy a ir a tu. Yo voy a ir a tu. Yo voy a ir a tu. O cuando tú has visto que el camaracén te hace algo así, o dices algo de tu pai, o dices algo de tu madre. ¿Cómo tú has visto eso? Cabrón, Gama, Gama mismo, Gama mismo me escribió ahora y me dijo que ha ganado esto. Y yo le dije, yo no sé, cabrón. No sé, cabrón. Tú estabas... Me canso que me estén tirando, cabrón. Y hablando de mi despectivo. Yo tengo mis problemas, yo tengo mis cosas. Yo no ando metiéndome en la vida, nadie opinando nada. Yo pino desde que salí de prisión. Yo ando opinando bonito de todo el mundo. Fulano. Bendiciones. Fulano. El duro. El matador. En estos días no terminamos las cosas que tenemos. ¿A qué? Esto, lo otro. Pero si yo te metí de nuevo, te ven como prospecto de guerra y me mencionan. No significa que por eso tú vayas a mandar a los tuyos a que me desprestigien a mí. ¿Pero a quién es a Joey, cabrón? No, a Elio. A la madre, cabrón. Papi, Joey cogió. Las palabras de Joey fueron una tiraera de qué endocería una lloraera para la madre que murió de sida. Ahí tengo el posto, lo mando. Lo tengo porque lo he guardado hasta el día porque así como me fui preso con gato y le rompí la madre, lo bajé por el pelo así, lo grabé en una cámara, así mismo le voy a hacer a él. Porque eso es una falta de respeto porque ese yo no le he hecho eso. Lo cojo por ahí, lo falto a él, a la mujer, le falto a los hijos, le falto a todo mundo y que ando a un cuerpo. Ah, eso, cabrón. Y que ando a un cuerpo. Ah, porque y que ando a un cuerpo. El maricón, pues déjeme inquieto, brother. Y ese cabrón de cuándo acá es bravo. ¿De cuándo Joey es bravo? ¿De cuándo? Pero maricón, de cuándo acá es bravo. Porque él tiene que faltar de respeto, ¿por qué? Por internet, cabrón. Por internet, cabrón. Por internet, cabrón. No, porque él lo hizo por internet, como si él fuera el más duro, el más despectivo, el que coge y dice algo. El problema más grande ha sido que si alguien me pilla por ahí y me da cuatro sotes, yo me quedo callado porque yo sepa que estoy fuerte. Pero cuando los pillo yo por ahí, les meto duro. Rápido van al cuartel y ponen querella. Dicenme que no trajeron la casa, hicieron esto, hicieron lo otro. Pero yo sí puedo quedarme callado cuando actúan conmigo. Pero cuando yo actúo, nadie se quiere quedar callado. Entonces salgo de la prisión en baja, tranquilo. Prefiero hasta arreglar la vuelta contigo. Papi, vamos a ponernos para el trabajo. Vamos a ponernos para el trabajo, papi. ¿Para qué yo voy a discutir con José? Dos años discutiendo, el día hace eso. Y coge no sé quién y pone algo despectivo tuyo y por allá coge Yowie y se mofa con una tiradera mía pero una lloradera para mi madre. Me quedo callado y le escribo. Pero eso no fue después de que tú pusiste las mierdas del bosque y de la... qué sé yo, lo que sea que pusiste. Quizás. No sé lo que pusiste, pero si le puse algo, si le puse algo, te lo puse a ti. ¿A ti? Pues eso mismo. Pues está bien, pero te lo puse a ti. Si tú me tirabas a mí, podías contestarlo. Maricon, ¿para qué te voy a...? Maricon, me metí por aquí porque si te llamo sé que no lo vas a contestar. porque quieres eso, la atención por acá y literalmente, cabrón, tú tienes mi número, ¿por qué tú no me llamaste a decirme que estás mordido? Porque el mensaje fue para ellos, no fue para ti. Al último, yo te dije, papi, agárrale el rifle a la gente tuya, agárrale, maricón, porque ¿sabes qué? Yo no estoy subestima y tú eres capaz de hacer muchas cosas, claro, yo la sé, está bien, pero yo también, pero ellos no. Ellos no son capaces de hacer nada, ni en la música, ni en el otro lado, en nada, ninguno de los dos. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo? Maricon, igual que Gama, Gama es bien, Gama no dice nada, Gama te adora, loco. Yo lo sé, cabrón. Le toca decir algo mal, Yeti, lo hice con la mujer de atrás porque me tiene que apoyar porque él es mío. Yo lo sé, cabrón, pero como quiera por ahí. Es igual que Mueca, es lo mismo que Mueca, si Mueca le toca decir algo mal, le dice que la mola de atrás porque se lleva conmigo, pero desde que arreglamos para acá, ahí está todo bien. Estos chamaquitos te ven como un trofeo de guerra, cultural, suja, está todo bien. Ellos buscan decir cualquier cosa que te pueda desprestigiar, pero porque digan que él no dijo que te afectan los pies, que él no dijo que te afectan los pies. Marijón, que allí en el huevo de ellos me desprestigia a mí mi vuelta, ¿en dónde queda? ¿Pero quién dijo que te afectan los pies, cabrón? Te estoy dando un ejemplo. ¿Quién diría eso? Lo que dicen es que no es feca, que no hay que montarle. ¿Cuántas veces él le puso para donde me montar? ¿Cuántas veces tú quieres, cabrón? ¿Cuántas veces él me vino a donde me montar? ¿Cuántas? Cuántas, cuéntamela. ¿Cuántas veces fue que él me montó? ¿Cuántas? Él no me montó. Cabrón. ¿Una vez lo traje conmigo? Elio, tú sabes que monta coros buenos, cabrón. Yo no estoy quitándole, yo en ningún momento he dicho que él iba a ser una mierda, ni que sea el duro, ni que sea el débil, ni que sea el fuerte. Yo no estoy refiriendo a su capacidad. Me estoy refiriendo a su intención de cuando él se dirige hacia mí. Porque a mí todo el mundo me respeta, menos los que están en los tuyos. Porque dicen, no, no, que él no tiene amistad con Coscu, el seguro sí me ve por ahí, pues no de esto, de esto, porque como él sabe que yo soy para el Coscu, cuídate. Pero entonces se quieren hacer los malos conmigo. Yo me levanto, estoy enfermo, cabrón, porque ha sufrido justamente. Levanto, que vengo toda esta semana embarazado por la tragedia de movies y toda esa rochadera. Estoy en la cama, me levanto, pongo el Instagram y cuando veo las noticias de Instagram, lo primero que veo es Elio diciendo que yo soy feca, que hay que escribirme a mí, a mí hay que escribirme, a mí. A mí hay que escribirme, ¿cuándo? Pero sí, ven acá, y antes de eso no leíste a alguien que dijo que yo, si tú no me escribes, yo no, como que sin Elio y sin tú, no leíste eso. ¿En dónde dije? No, el chamaquito ese dijo y tú no leíste para decir, mira, negativo, papi, este, Coscu en la tiradera no, el chamaquito porque es que ya yo he hecho mis entrevistas con el tema tuyo y mío. El chamaquito es el que arrancó a hablar de mí, cabrón. ¿Por qué, papi? Porque si yo me meto ahí, la gente, él lo escucha y dice, lo del lugar, ¿será verdad o será mentira? Déjame meterme a cuando Kendo habla de Coscu y ve mis entrevistas y ahí está la respuesta que estoy harta de decirlo. Harto, harto porque en esta vuelta no puedo, José, el que quiera faltarte el respeto, salir por ti a comérmelo, maricón, porque en las vueltas pasadas me quedé arrollado un montón de veces y ahora quiero hacer. No discutimos que querías arreglar partidas a la gente, después que lo partías arreglabas con ellos sin decirme a mí y después llegabas donde venía y arreglé, tranquilo, le dije que yo esto es otro contigo que yo te controlaba así que tú sabías bien que esto y hablabas hasta por mí para no mencionar el nombre de artista y yo con él no se va arreglar, con él no se va con él no se va arreglar, se barrió, se aplastó, nos están viendo como abusadores, pues que los quedamos como abusadores, yo los sigo muriéndolos y tú me sigas aplicando, que se muera hasta que se extinga, no hay que tenerle pie a la gente esto, lo otro, pero la decisión no estudia nada más porque yo también me monté a decirle cosas, a hablarle cosas, a bulearlo, yo te apoyé, yo lo sé, cabrón, y siempre que decían esto, yo era el primero que salía ahí como un perro, y hoy yo me siento en Instagram y veo todo eso que la mitad de las cosas hasta más después yo ya no sé por eso, pero ya está, ahí está, ahí está y aquí va otra historia, pero porque los chiquitos quieran quererte contigo, quieran quererte contigo, para que contigo, la gente que no me mencionan a mí, te hacen testigos conmigo, porque es que cuando yo me siento detrás de una cámara, yo nunca te la quito, nunca, yo nunca he dicho Coscuyola no escribe nada, eso no es así, nunca, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario, en verdad, cabrón, yo no escucho a Maco que escribe nada, tampoco, tú puedes decir Coscuyola no escribe nada, porque tú sabes que yo escribo como un hijo de la gran puta, cabrón, y así mismo y así mismo lo he dicho y así mismo y lo he dejado ahí en internet para que estés contento, pero se queda guají, que tengo que vivir diciéndolo, 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 cabrón, literalmente, cabrón, estaba comiendo, vi los post tuyos que me dijeron que no puso algo de ti, me metí, vi, qué sé yo, tú sabes que te llamo no lo coge, porque la gente tuya, Coscú, están siendo despectivos conmigo, brother, ¿entiendes? Entonces, si hoy yo estoy parado y cabrón, yo hablo contigo, no tengo que decirle por aquí, yo hablo contigo, tú sabes que tengo un par de problemas que me tienen, papi, a punto de estallar como hombre Hiroshima, entonces, son los tuyos los que van a echarle un poquito más de puya y a echarle un poquito más de puya. Y te he dicho yo a ti o no te he dicho yo a ti que la gente, que los que te tienen a ti y ta, 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 te he dicho yo o no te he dicho yo oye, me monto contigo en la huerta y esparrachamos a todo el mundo, olvídate, me olvídate, matamos todas las cucarachas estas. Yo no te estoy diciendo que esto es más... Antes de la... Antes de Guerrero, antes de tu... Yo no... Antes de tu... Ah, tú no me apoyas, esto... No. Mira, ¿sabes qué? Lo digo públicamente, aquí es que más lejos costados de Guerrero eres tú. No eres tú, a ti te aguanto yo que te digo no, 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 después, no, 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 después, no, 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 después o no, a eso no, olvídate, vamos, vamos a dar la rapa, olvídate, lo digo públicamente porque tengo unas ideas que las quería hacer y si me metí en la guerra pues las ideas las tendrán que dejar tiras. Mis ideas estén bien o estén mal son las mías. Mira, a mí me dio con hacerme dererlo. Soy un loco que no se hizo dererlo. ¿Estás bien? A ti te dio ahora con dejarte el pelo. El que quiera opinar, el que quiera opinar, que lo opine. ¿Qué importa? Tú eres feliz con pelo, con nariz, con ojos, con boca, con un bluetooth. Sé feliz, tú eres mi brother. Yo estoy feliz donde tú seas feliz, bien feliz. Cabrón, tengo una hija más grande que otra y soy súper feliz. Que papi, la hija es la más cabrona del mundo. Porque yo sí quiero apoyarte, quiero estar en tu canal, quiero hacer música, no me gustaría tener que llegar con nadie, no me gustaría que empezara a guayar. Y se planearon un montón de cosas, le prometí un montón de cosas a la doña de la cárcel, se atrasaron unas, otras se adelantaron. Anyway, pero no quiero este maricón, usted cree que yo me siento bien teniendo que tirarle a alguien que lo conocen 122 personas, más nadie lo conoce, más nadie. Y yo me empangado, a esta altura de mi carrera yo empangado, pulano, que tú, que esto, que el otro, porque yo me tengo que defender si están en tu esquina porque tú no los mandas para bien, aquí ando quieto. Pero por qué no me llama a mí, cabrón? Esos son dos personas tuyos y la persona ahora son 55 mil gente. Eh, papi, la manera en la que escribió Elio, la manera en la que escribió Elio, lo que se ve es que fue un tiro directo de la pistola tuya. Es un tiro directo. ¿Cómo se yo mandé? Yo tiro yo, cabrón, yo no mando a nadie, cabrón, nunca he mandado, tú lo sabes, nunca, cabrón, nunca he mandado a nadie a decir nada, las cosas las digo yo bien loco, a mí cinco años me tiene nada y yo digo lo que sea, cabrón. Si no le digo algo a alguien es porque para mí no es gente, cabrón, enemigo mío es el que sea peligroso para mí, cabrón. Mira, yo siempre te digo las cosas, cabrón, te escribo, te esto, aquello, cabrón, va, 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 tú este chamaco Jay Cortez y el río con Brian, me la disfruté, ahora con Raúl, me la disfruté, ellos no son personas de cantar esas cosas, igual me lo disfruté porque está todo el mundo rompiendo en su capacidad y como de esto y a mí me encantaron, esos son ellos y me gustan, me gustan porque son, son genuinos, a mí me gustaría arrancar también, a mí también y yo sé que tú estás pidándole las cadenas para salir para aplastar a todo el mundo, pero si alguien, mira, si alguien, si alguien de los molucos, gente, o alguien de esta gente que controla la prensa de Puerto Rico, decide ser el árbitro, decide ser el árbitro, este, vamos a montar unas posiciones que de esas posiciones para arriba, damos tres pases con quien sea, damos tres pases con quien sea, fulano, mengano, suplano, vamos uno a uno, vamos, vamos, y nos curamos todo el mundo, ¿entiendes? Y yo lo acepto y vamos, pero si vamos a hacerlo a criterio es una mentira, papi, decir que jugar con fuego no es quemarse, ¿entiendes? Porque no hay manera eso de mantener nada dentro del deporte, yo, yo me enojo, yo estoy diciendo que nadie se mete de mi lado, yo me enojo y donde yo ve la gente va a formar un reúno, ¿entiendes? Y si están dispuestos a eso, pues está todo bien, pero yo no le doy para allá por eso, digo, mejor me he visto eso, ¿entiendes? Me lo he visto, pero si, hay que montarlo para el deporte, abucido, está loco porque si es como alguien, lleva rasgos sin gargiales, está loco para montarlo a todos, para volver a probarte, a mí, a mí, a mí, yo no estoy bien, yo no estoy bien, marico, yo no estoy bien, eso cabrón, yo te lo dije a ti, yo no estoy bien, investigando mi opinión, investigando mi opinión, yo no estoy dicho a ti, y yo estaba loco con el guerrero cuando pasó lo que pasó, cuando pasó de los mejores del mundo y de esa vuelta, yo te dije, papi, vamos a darle guerra, vamos a darle guerra, vamos a darle guerra, vamos a darle guerra, Dios ahí, lo bromo, eso que a mí es un cojones me tiene, lo digo aquí, y es la verdad, para mí, para que no te involucres tú, para mi opinión, el disco Los Dioses fue una mierda, y los mejores del mundo se montaba detrás como un chuchotren, y tú sabes los temas que tenemos que están hijos de puta, y tú sabes que saliste de la cárcel con la mentalidad de la cárcel, mira la vuelta, yo salí de la cárcel, Osu ha estado ahí firme, yo digo algo despectivo de ese disco, sea mi opinión, sea mi opinión, estoy sintiendo que me estoy diciendo bien, porque ese cabrón siempre ha sido ahí derecho conmigo, este, eh, Anuel, yo no tengo nada en contra de él, de que tengo ganas de hacer nada en contra de él, ni nada, el hijo, somos panas de muchísimos años, está todo bien la relación de él, y mía, no estará en el top 100, pero así mismo yo he estado con todos mis amigos, con uno arreglo, con uno arreglo, con uno arreglo, con uno arreglo, está todo bien, ahora, 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 que tienen que devolverme todas mis cosas, que no me las devuelven, que tienen que darme mis cosas, no estoy hablando de Ema, que le pedí a Ema que me ayudara en eso, que tienen que devolverme mis cosas, me las tienen que devolver, y en enero si no me las devuelven, yo voy a arrancar, enero si no me devuelven mis cosas, yo voy a arrancar, porque yo no puedo entregarle a la discera un disco bien hijeputa, y la gente con las cosas mías, y que no callas, a mí nadie me ha metido un fecón, y nadie me va a meter un fecón, tú no puedes meter un fecón aquí en dos y dejarlo por ahí, yo no soy de ese tipo de tipo, yo no soy de ese tipo de tipo. Bueno, dejaste un millón de pesos realengo, que yo creo que tiene que recogerlo hace tiempo yo hubiera que recogerlo, sin cojones, así es que ellos las paran, están ocupados, así las paran, ellos las paran así, se rinden, se rinden, está bien, porque están ocupados, yo estoy entendiendo que están ocupados, me dan mis cosas, continúo con mi carrera, pero yo también estoy loco a hacer pinta de cosas, loco, pero el tema lleva hasta allá, y el tema, la razón del arranque, es que maricón, que tu gente me tiene que respetar, José, yo me levanto y hay un pana de mi esquina, que está faltando. Pues eso está, yo voy a hablar con él, pero yo no creo que le tengan que jugar la madre, tú eres un hijo de puta con lo escrito, yo te lo mando, papi, ¿para qué yo tengo que inventarme algo con mi mamá, ¿para qué? ¿para qué con Joey, cabrón? ¿para qué? Si yo voy es el primero que siempre se ha hecho los mejores del mundo, los mejores del mundo. ¿Eh? Después viene a hacer los disparates, cabrón, es más, yo te lo había mandado la otra vez, ¿eh? Que te dije, mira esto, mira, mira, mira esto, y te lo envié por WhatsApp, y te digo, ¿cuándo fue eso, cabrón? Y yo la otra vez, tranquilo, que yo hablo con él, que esto, con los otros, pero me quedé callado porque yo digo, maricón, me las desquito y soy el malo yo, Coco, yo soy el malo, porque mira como dice, tú, que no estás para eso, cabrón, ¿es seguro que no estoy para eso? Seguro que no, pero maricón, ¿y qué hago? Sigo aguantando las faltas de respeto de todo el que quiera, porque si fuera que no hubiera un amigo, pues yo digo, ¿sabes qué? Ese cabrón es ni amigo, ni cercano de un amigo, cabrón, lo que quiera, cuando nos vemos por ahí, pues ya está. Cabrón, que yo le pregunto a él, se tira el culo que él no tiene el post, y yo le creo, cabrón, mándamelo ahora mismo, mándamelo ahora mismo. El envío, déjame buscar porque fue en el, en el operero macho, en el mes, en lo del post, como en febrero, y yo salí en enero 7, que yo, él habló primero de Mengo, y habló después de mí, al fanático que esté ahí, en la línea abierto, que me envíe el post, a ver si no lo tengo que buscar, tan patrón, tan patrón, cualquiera, de todos estos teléfonos que tengo aquí, que yo juego por los teléfonos, si fueran, estos de todos los teléfonos que tengo aquí, a ver si es un cojón, no juego por un teléfono. Anyway, en enero yo salgo, y quiero hacer, voy a sacar un tema comercial nada más, y quiero hacer solo rap, solo rap, solo rap, solo rap, solo rap. ¿Qué? 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 Pero voy a sacar un tema comercial, porque tengo que entregarlo a la disquera, coño. Sí, porque juego con el rap, pero no, rap, 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 o qué? ¿Y eso es por mí? ¿Qué es eso por mí? Un trap. No, eso tiene un ritmito como de estará, pero eso es un rayo, rapié. Rapiaste, pues, pero es un ritmito, rapiado. No, el ritmo es trapeado, pero yo rapié, y Diablo como Lambo, también es rapeado. El trap es ritmo, pero yo estoy rapeando, y Aleluya, también. Le van a dejar pegar. Es más, le deben de escribirle a Santana, que termine, que yo estoy esperando por Santana. Hay que escribirle a Santana todos los días. Santana que termine, va a dar a los mejores. la última semana de enero nos podemos trancar. yo hablé con Jane, yo hablé con Jane, yo hablé con Jane aquí ayer, ¿él no te dijo? No. ¿Te gusta, ve? Bueno, la primera, no, la segunda para abajo, eso es tiradera, papi. Eso es lo que es, y es una tiradera, viste, pues, como nosotros siempre escribimos, un enemigo imaginario, pero no soy imaginario. ¿Cuándo sacas tú los dos lemas? Yo, el viernes, yo creo. Lo va a tirar uno de los mejores. Papi, dile a Santana que lo termine, el que montamos el último. Santana está comiendo... Ahí está, están mis versos, están los tuyos, el coro. Ah, aparte una voz de tu coro. ¿Qué es lo que está pasando? R. ¿Cuántas por ahí un momentito? ¿Te sientas? ¡Tú has terminado! ¿Y qué pusiste el video ese? ¿De cuál? ¿De 360? Sí, 360, está mi cagón. Y el de Diablo, como Lambo, está, papi, que lo más seguro, no me aguante ni una campaña. Lo voy a sacar de orgánico, porque está bien fuerte, pero olvídate, para que sientas la esencia tu. Yo todo lo que estoy montando es fuerte, es carajo. Yo también. Qué más fuerte que toda esta gente que todo el mundo, el bicho, el altar, la roya de Maldontermilla y Lucifer. Nacho, eso es lo más fuerte que él, olvídate de eso, de que yo hablo de un par de tambores y un par de R. Yo, 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 yo lo voy a aplicar duro. Yo lo que no estoy pendiente es a coger para la calle, coger por ahí, esto, no puedo hacer más trazas. Yo lo que quiero es hacer música, cabrón, música, 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 música. Cuando para la calle hago cualquier bobería y no me vuelvo a ir preso. Yo lo que quiero es hacer música, la madre. ¿Cómo se? Cuando me entro a la gente de vista trato de decir, no me hable casi de la calle, por favor. Me quiero volver un chico por. ¿Viste, cabrón? No me rafaron. no, 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 qué frío, tú ves, puta, papi. Yo creo que me es peña, cabrón. Yo tengo el COVID, cabrón, y no se lo he dicho a nadie. Eso le dije, yo a la droga, le dije, mami, me pedo. te duelen los huesos, ¿qué? Si le duelen los huesos, ¿qué? COVID, papi. Dígate. El COVID me lo pegó. Me la pegaste, tú te llegaste ahí. Mira, mira, ese COVID, yo tengo el COVID, pero grabé una peste, güey, ahí, que son días, de cabrón. Estuvo todo el día encerrado en el estudio, pero estoy con el yaque, porque yo todo el día en el estudio, que me entran tío en agua, al caer, ni un poco, cabrón. Igual que tú estás en la calle, que me gusta eso, a verte con los rap en la cara, cabrón. No hay liga, te quedas por ahí solito y te aburres. No, tú sabes. Eso es porchle, casi porchle, en que se va a cantar. Pero no te, no te, no puedes estar con lo que, con la tonidad y se sostuviera. Yo creo que siempre me ha gustado cantar. O sea, hay amores que nunca pueden olvidar, que no te siguen. Cabrón, te quiero hacer una pregunta de amigo. ¿Hasta dónde te vas a dejar el pelo? Hasta que sin parar, pues, ¿qué es todo así hasta la espalda? ¿Qué ando hasta la espalda? ¿Qué ando hasta la espalda, cabrón? Tú no tienes pelo ni en la espalda, cabrón. ¡Ah! Oye, tú que le ves tanta mierda que tú hablas en las entrevistas, cabrón, de que no te gustan los tatuajes, a que no te atreves a enseñar la espalda. Porque yo, ah, es verdad, pues yo me hice un tatuaje para romperle una promesa, pero no me he hecho mal ninguno por eso mismo. pero ¿en qué ando 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 y yo saqué mi tatuaje? No sé que es el tatuaje maraca, pero lo digo yo, HB. Así de grande. Es OG, papi, es OG. HB. El delirio era un oso blanco. Pero yo estoy pensando en a ver si me hago un tatuaje. Es que tengo tantas ideas, pero la bruja pelea tanto que no me da tiempo. Pelea, pelea, Javi María. Yo sé que yo sirve a ti. ¿Quién se le bañó? Pongo un preview ahí. ¿De qué es lo mejor del mundo? De ahí afuera. Para hacer un par de cosas cabronas ahí. Es que es lo mejor del mundo, ¿sabes? Mira. A doña. Eso es lo que ella quiere, lo mejor del mundo y qué quiere, esa chelitiradera, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el bicho? Ajá. Mira, ajá. ¿Seguro? Eso es lo de ella pelear. Eso es lo de ella, pelear. No, ella sabe lo que es lo que es justo y lo que me gusta. Tengo como que un palito aquí que me agarra la mierda esta no se vengan sobre esas cabrones loco han venido para acá cabrón cabrón es que me fui por la ando con los del brother en la familia cabrón de la cosa más impresionante que yo he pasado en mi vida brother que cosa horrible y pensar que el eres que iba a coger los mejores del mundo te acuerdas no es que yo siempre tú sabes que yo con el hombre siempre tuve mala relación gracias a él era loco contigo él era loco contigo yo creo que las cosas pero que par de meses antes hablamos y cabrón él mismo me abrió los ojos en cuanto al negocio que yo estaba haciendo y en cuanto a todos los gachos mucha gente mucha gente subestimó y ese cabrón se levantó en el negocio como fenómeno cabrón uno de los pocos que se puede salir de la pista para meterse para el negocio de la pista chos a cuántos tamas de frío cabrón yo no sé para qué ponen la vida tan fría a veces las navidades no cabrón estoy hablando estoy hablando de grinch cabrón y ya vamos para reyes magos cabrón no papi el grinch evoluciona ya el grinch no está ahora está crampo y quién cara va a ver ese cabrón porque eso es esa mierda yo estoy acá a su cajera y busquen Google gran puso para quien entiende eso el próximo nivel del grinch que eso es una mierda esa estudia diabólica cabrón el grinch se lleva a los nenes buenos a dónde a castigarlos eso para ti te gusta castigar a los nenes buenos hay insectos porque ellos dicen que son buenos y lo que tienen son disfraces pon 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 la replay a que no muestras el power de tu computadora como es el power no te la compó pon el power a ver que power tiene estás loco muchacho yo caí en eso ah que feliz mierda qué hiciste ayer ¿dónde despedíte? el otro día asomó un freak como con un beat que está bien cabrón el beat bien cabrón bien cabrón bien cabrón hay huecuta y huecuta me encanta cabrón ¿quién te lo hizo? no eso es de YouTube ah lo agarrate y toma eh yo tengo una idea que monté tú te acuerdas un ritmo que salió por ahí mucho que decía me conmigo y amarte papi estoy haciendo un free así muchacho si ya me dijeron en la madre cabrón no no en esa línea en esa línea en la línea de la voz si 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 el tema se llama ya 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 encontré la tipa claro una comprensa bien ejecuta la tipa es la tipa que más duro canta rap en el mundo latino y nos va a servir para lo de los capítulos oye a propósito ese es duro es verdad ¿qué? falta una tipa ahí la tipa y el nene vamos allá vamos allá vamos con la tipa fíjate grande ¿verdad? ¿eh? ¿todos los nene tuyos están grandes? no tengo una de 14 pero ya le dimos a los nene ¿catorce? sí la tipa cabrón si lo que es la tipa para rellenar el lo de aquello lo de el caserillo sonado 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 pero cuando yo lo oí yo creía que nada más rapeaba y yo decía la puta madre rapeando cuando cantó yo dije ah puñeca y eso dale cabrón que va a decir que va a decir eso para contarme que tengo rápido un frío dale 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 dale